hola hermosuras bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos fuimos de cacería a sacar muñecos de san valentín y como pueden ver estaba completamente llena la máquina así que acompáñenme a ver cuántos nos llevamos y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No. Voy por el blanco. A ver si lo podemos empujar. Bueno. ¡Gracias! 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 marin-bil-bil-bil-bil, wil Voy a ir por este rosadito Ok, ahí está bien Creo que es un pingüino Ay, está bien bonito Tuvimos una falla técnica Pero esperamos ahí poderlo sacar Oh, no Uy, no, no agarro nada No, no agarro nada Si no sale en esta ya me voy a ir por otra Solamente que intentemos De aquí No, no agarro nada No agarro nada No agarro nada No agarro nada ¿Cómo ves ahí? No porque se encaja Bueno, se clava ¿Ahí? Sí Dos en uno Ah, no Se quedó ahí atorado ¿Ahora qué hago? Vamos a mover tantito A ver si ¿Ahora qué hacemos? Se quedó ahí No, se quedó ahí atorado ¿Quién sabe cómo? Ah, ya vi No, es como de ahí arriba Como de la tela de su boca Pues esto No sabemos cómo Pero Bueno Sacamos A nuestro pingüino Ay Y tenemos Uno ahí Es de nosotros Le vamos a echar otra Para ver que Si lo regresa Obviamente lo va a regresar Pero vean Como está atorado Y de adónde Ahí está Ahí está Los últimos cinco Uy, no No llega No, mi amor Ahí Vamos a ver Y estos son los peluches Que nos llevamos El día de hoy Como pueden ver Todos están Súper hermosos Y más Porque ya se acerca San Valentín Espero les haya gustado Mucho el video Si es así Suscríbete Y dale like Besos Y bye Chau Gracias por ver el video.